Buenas tardes y bienvenidos a la aula de cultura del Colegio Amadeo de Arna Lucía, la sede de Sevilla. En el día de hoy vamos a tener el acto anunciado con don Juan Manuel de Prada, que no les dice la presentación, pero en todo caso el que lo va a presentar va a ser Frank G. Matute, que también ha colaborado en otras ocasiones con nosotros y es conocido de la casa. Entonces les voy a dejar a los dos para que desarrollen el acto, el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a Pachi y a la Lugares por la organización del acto, de este deseado acto que llevamos bastante tiempo intentando cerrar y gracias a Juan Manuel por aceptar la invitación y por estar aquí hoy con nosotros. En esta tarde empezó un poco lluviosa, pero ahora se ha despejado y tenemos tiempo de sobra para hablar de su última novela, Milojo Esconde la noche, que es una novela que ya se publicó hace tiempo y han salido numerosas entrevistas y reseñas y de hecho está siendo un éxito comercial. Es una novela que como muchos sabéis está pendiente de una segunda parte que nos ha comentado a Juan Manuel que saldrá en marzo y bueno, que estamos todos deseando que salga para ver cómo terminan las peripecias de esta playa de personajes, que muchos de ellos reales, la mayoría reales, pero que Juan Manuel ha moldeado en su novela y les ha creado una serie de peripecias de las que ahora hablaremos. Como ha dicho Pachi, Juan Manuel de Prada es un escritor que no necesita presentación, eso siempre se dice normalmente en cualquier acto, en este caso es cierto y yo no lo voy a presentar, pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión de cómo recordábamos, aquí está aquí mi amigo Vicente, que fue quien me prestó el primer libro de Juan Manuel de Prada, que fue Las máscaras del héroe, pues prácticamente recién salido, entonces fue el año 96, 97. Muchos leímos esa novela cuando Juan Manuel de Prada casi nadie sabía quién era, era un escritor que estaba empezando y nos deslumbró aquel mundo que honestamente pues muchos desconocíamos, ¿no? Salvo que uno fuera Andrés Trapiello, Juan Manuel Bonet o Juan Bonilla, pues el mundo de la bohemia española literaria pues no era desde luego ningún tema de barra de barra, ¿no? Ahí descubrimos mucho y nos sorprendió pues una, en fin, una realidad de la literatura española y nos descubrimos en paralelo pues una forma de expresarla, un escritor joven que, bueno, de alguna manera se podía llamar hijo de aquella época, de aquella generación, ¿no? Muchos, ya digo, llegamos a Juan Manuel de Prada, que entonces publicaba la editorial Valdemar, que era una editorial que seguíamos muchos lectores de novela, digamos, popular, incluso novela pulp y fue por ahí, yo creo que por ese mundo, este mundo alternativo, underground, un poco pulp, por el que muchos enfocamos a Juan Manuel en su momento y de hecho, bueno, pues siguieron una serie de obras que yo me acuerdo que se llamaba La Vida Invisible, que era en donde salía Betty Page, que era otro personaje que a muchos de nosotros nos encandilaba en aquella época. Recuerdo, bueno, empezó él a colaborar en los programas de José Luis García, que era de cine, y yo en concreto recuerdo un programa en el que hablaba desaforadamente de Val Newton, del productor de cine, que era un productor casi también de serie B, o bueno, de bajo presupuesto, y me acuerdo que, bueno, le daban la categoría de autor, ¿no?, a Val Newton, ¿no?, por esas escenas, ¿no?, ese bajo presupuesto con el que trabajaba terminaba generando, pues, un tipo de película que tenía su estética propia, ¿no? Y ya digo, desde ese sitio, ¿no?, desde este lado, llamémosle friki, es desde donde muchos hemos estado leyendo a Juan Manuel de Prada todo este tiempo, ¿no?, y la aparición de esta novela, que retoma en cierta medida el mundo de las máscaras del héroe, pues, para muchos de nosotros fue una alegría inmensa, ¿no? Aquí reaparece uno de los personajes más recalcitrantes de la literatura reciente, que es Fernando Navales, un farangista convencido, de pata negra, con una vocación literaria enfermiza, que al ver que no triunfa o que no le salen las cosas como él quiere, pues, prácticamente, se dedica a hacer el mal, ¿no?, desde un rencor realmente supurante, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a reencontrar con Fernando Navales y la fiesta, obviamente, está servida, ¿no? Esta novela, por lo que sé, lo hemos hablado y en alguna entrevista lo has dicho, nace de una investigación muy exigente, que ya ocupó mucho tiempo, muchos años, que es una biografía que publicaste anteriormente a esta novela, una obra absolutamente descomunal, en mi opinión creo que es tu gran obra, y tu gran novela, o no siendo una novela, que fue la biografía de Ana María Martínez Salli, y en el marco de esa biografía, ultra detallada, bueno, por lo que sé, encontraste una serie de documentaciones que no se había consultado antes, que tienen que ver, bueno, con el exilio español, y, bueno, creo que, ya digo, me gustaría empezar preguntándote por esos papeles que encontraste, que fueron un poco el origen de Milo Ford con de la noche, de cómo estás con ellos, como, yo como investigador, investigador de a pie, me interesan mucho estas historias de papeles encontrados, que muchas veces son, te das cuenta que nadie había pisado, no hay ninguna huella de ninguna mano por ahí, y luego siempre lo azaroso que puede ser que el funcionario de turno te dé audiencia, o no te deje ver absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una historia, una infrahistoria ahí de la investigación que dio a esta novela, que si no te importa, me gustaría que nos comentaras un poco en detalle. Muy bien, pues bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos, muchas gracias al Colegio de Notarios por haber querido contar conmigo, muchas gracias al público presente. Ante todo, tengo que pedir excusas porque, muy amablemente, ya este colegio, a través de Francisco Aranguren, a quien también tengo que dar las gracias, se puso en contacto conmigo precisamente para presentar este libro al que se acaba de referir Fran Matute, El derecho a soñar, que es una biografía de Ana María Martínez Salli, una escritora catalana, que me ha obsesionado desde la juventud, a la que conocí en mis años mozos, y a la que dediqué un libro juvenil que se llamaba Las esquinas del aire, donde yo narraba la búsqueda que había hecho esta mujer, una escritora que había sido célebre en los años 30, que había además sido una deportista famosa, que había destacado en muy diversas disciplinas, también reportera, pionera del feminismo, en fin, una mujer con una vida extraordinariamente agitada y un personaje muy atractivo. Yo logré localizar la vida todavía en una escenaria. Ella me contó su vida y yo, con ese relato, ahora ya la palabra relato tiene ya una connotación más pérfida, porque ya sabemos que los relatos son estas construcciones que hacen los políticos para engañarnos, para alterar la realidad de las cosas. O sea, que me hizo un relato contándome su vida, que yo en aquel momento lo tomé por relato a la antigua usaza, simplemente pues una relación, ¿no?, una relación de acontecimientos. Y ella, antes de morir, me entregó su obra inédita, me entregó su obra inédita y me pidió que yo la publicara a los 20 años de su muerte, porque abominaba de la generación presente, de la generación que le había dado la espalda a su vuelta del exilio, y entonces consideraba que sería mucho mejor una generación venidera que le haría más caso, ¿no? Entonces me entregó su obra inédita, que yo custodié, y cuando se iban acercando esos 20 años empecé a trabajar en ella. Y al empezar a trabajar en esta obra inédita, pues descubrí, descubrí que había cosas que no coincidían, de lo que se desprendía, de esos papeles que ella me había dado, con el relato que me había hecho. Esto me intrigó extraordinariamente. El primer desajuste entre lo que ella me había contado y los papeles que me dio fue un poema, un poema que se situaba a Guyana, Guyana es una localidad catalana al lado de la Juncosa, o de la Juncosa, que es un paso a través de la frontera. Y entonces en este poema, que ella además databa allí en Guyana, febrero de 1939, ella narraba el paso de la frontera de cientos o de miles de personas que se exilian en ese momento de España tras la caída de Cataluña. Y entonces ella me había contado que había cruzado la frontera por Porvó, otro paso de la frontera, pero bastante distante. Y además me la había narrado con pelos y señales, me la había narrado con pelos y señales. Con la peculiaridad además, me había contado de que ella había cruzado la frontera el mismo día que Antonio Machado. Que iba a tener Machado la cruza en enero, todavía es enero cuando Machado cruza la frontera. Entonces, este desajuste entre el relato de la mujer y este poema en donde ella fecha el momento en el que pasa la frontera y lo sitúa en un lugar distinto y un momento distinto al que ya me había narrado, porque realmente me llenó de perplejidad, me intrigó y esa intriga fue creciendo dentro de mí y me decidí a hacer una investigación para reconstruir su vida. Entonces ahí descubrí que me había mentido, me había mentido profusamente, me había mentido a calzón quitado. no había exagerado su vida, su vida era una vida espectacular igualmente, pero lo que había hecho era edulcorarla y liberarla de los aspectos más oscuros, más enojosos, a veces incluso más peliagudos, digámoslo así, y entonces yo reconstruí su vida sobre todo con testimonios de personas, pero sobre todo a través de los archivos, a través de los archivos. El descubrimiento de los archivos me cambió la vida por completo, yo ahora ya nunca escribiré una obra sin visitar primeramente los archivos, porque los archivos, aparte que te revelan muchas cosas desde el punto de vista histórico, que han sido ocultadas o silenciadas interesadamente, es que además son una fuente de inspiración maravillosa, porque te atropidas con documentos que son que son insospechadamente atractivos, documentos policiales, por ejemplo, los documentos policiales son un filón extraordinario para el escritor, porque un documento policial, un expediente policial, prescinde totalmente de digamos de visiones subjetivas, hombre, la subjetividad nunca se puede suprimir, decía Bergamín, como soy sujeto soy subjetivo, si fuera un objeto sería objetivo, pero en el momento que somos sujetos pues somos subjetivos, pero seguramente un policial es el sujeto más objeto del mundo, es el sujeto con menos subjetividad del mundo, entonces los informes policiales te descubren muchos aspectos de la vida de las personas que son insospechados, ¿no? Y luego hay otros elementos todavía más insospechados, pero bastante frecuentes que son que son esos familiares insensatos o irresponsables que van y cuando se muere su antepasado, su padre o su abuelo o quien sea, pues de repente tienen ahí un armario lleno de papelotes, ¿no? y dicen a la mierda, venga, esto vamos a alegarlo a alguna fundación, a algún archivo, lo que sea, ¿no? y entonces pues faca, entregan un montón de cartas de estas personas y claro, en esas cartas hay una cantidad de revelaciones insospechadas, ¿no? Insospechadas. Yo estaba investigando a María Martínez allí y me llevó por más de 80 archivos en todo el mundo, públicos y privados. En España, desde el Archivo General de la Administración a multitud de archivos catalanes, en Francia especialmente, donde ya vivió desde el año 39 hasta el año 60, digamos los años más desconocidos de su vida, en Estados Unidos, donde ella fue profesora en la Universidad de Illinois y luego en otros países que visitó o visitaron personas muy próximas a ella, Suiza, Venezuela, en fin, me recorrí el mundo entero, fue toda una aventura, una aventura que además me generó adicción, me generó adicción, es una adicción de la que no me he curado. Fíjate, la semana que viene es el primer planeta que yo nunca voy por interés por el primer planeta, porque además el primer planeta está muy degenerado y se lo dan a unos personajes muy sordidos con frecuencia, pero aprovecho para ir a archivos porque ya tengo el mono de los archivos, ya tengo el mono de los archivos, y entonces acabo de descubrir en un archivo de Barcelona, en el archivo de la corona de Anagón, un fondo del Casal de Cataluña en París, y es una documentación desde el año 45 hasta los años 70, es decir, todos los años que ella estuvo allí en Francia, entonces, como tengo el mono ya la adicción, pues voy a aprovechar el primer planeta para quedarme un par de días en este archivo, ¿no? Y fue precisamente en los archivos franceses, en los archivos franceses donde me surgió la idea de esta novela, porque yo a los archivos iba pidiendo, iba pidiendo material sobre esta mujer, iba pidiendo expedientes, documentos sobre esta mujer, pero en París me di cuenta que los archivos policiales eran muy exhaustivos y además para la policía francesa a los españoles éramos lo peor de lo peor, o sea, éramos, nos consideraban escoria pura y dura, ¿no? Entonces, la realidad es que la inmensa mayoría de los exiliados, al menos los exiliados de cierto renombre, tienen expedientes policiales, independientemente de que hubieran tenido algún tipo de problema con la policía o no, hay expedientes policiales de todas estas personas, pero expedientes que están llenos de datos alucinantes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el expediente policial de Ana María Martínez allí, que repito, ella no es que hubiera cometido ningún delito, sino simplemente que había informes policiales porque desconfiaban de los exiliados españoles, entonces, pues yo ahí descubrí cosas de su vida que no conocía, algunas muy importantes y que cambiaban totalmente el relato que ella me había hecho y sus vicisitudes biográficas de una manera drástica, ¿no? Todo esto lo cuento en esta larga biografía del derecho a soñar. Y entonces, digo, hombre, la verdad es que podía pedir los expedientes de otros personajes del mundo de las letras, de las artes, que yo sabía que habían vendido en París durante estos años, Y efectivamente, pues me pedí los expedientes como de 50 personajes de la época para enfado de los archiveros que, bueno, pues les fastidia mucho, ¿no? Este tipo de investigaciones así un poco oceánicas, ¿no? Pero sí impedí los expedientes policiales de artistas y escritores que habían vivido en Francia. En París hay dos grandes archivos policiales, uno que abarca hasta el año 40, hasta 1940, que están hoy en día están los archivos nacionales y en concreto todo este legado, este fondo se llaman los archivos Moscú, porque estos son los archivos policiales que había en la prefectura de policía de París, se los incautan los alemanes en el año 40 y se los llevan a Berlín para estudiarlos detenidamente y ver a quién pueden apretarle las tuertas, ¿no? Y luego, en el año 45, cuando cae Berlín, los rusos se lo llevan a Moscú, se lo llevan a Moscú y luego en los años 90 Putin se los devuelve a Francia, cuando todavía era amigo nuestro Putin, y estos archivos son impresionantes, son 600.000 personas que tienen expediente policial. Y luego están los archivos de la prefectura de policía de París, que son a partir del año 40. Los alemanes, la verdad, es que mantuvieron bastante la organización administrativa de los franceses durante los años de la ocupación. Ellos, digamos, ejercieron una labor de coordinación, de vigilancia, etcétera, pero los jueces siguieron siendo jueces franceses, los policías siguieron siendo policías franceses, etcétera, etcétera, y estos archivos policiales son también suculentos. Desgraciadamente, lo que no tenemos son los archivos de la policía alemana. Los archivos de la policía alemana fueron destruidos por los alemanes al salir por patas en el año 44. Todo ese material está perdido, desgraciadamente, pero tanto los archivos muscuarios hasta el año 40 como los archivos de la prefectura de policía a partir del año 40 pues tienen un montón de información impresionante, impresionante. No de todos, no de todos, porque hubo gente que consiguieron que sus experiencias fueran destruidos. Por ejemplo, Ruano. Ruano y todo su equipo de falsificadores lograron destruir sus expedientes policiales, por ejemplo. Pero de la mayor parte de personajes hay expedientes. Y luego, y luego están, como digo, estos archivos menores en Cataluña, a veces archivos comarcales en donde pues es un escritor, un pintor se muere y su familia zaca, va y entrega al archivo una cantidad de papeles suyos en donde hay un montón de cartas y muchas de esas cartas pues son cartas son cartas personales son cartas personales que suministran muchísima información. Muchísima información. En concreto para esta novela pues me encontré con cartas íntimas y personales de Sebastián Gás que es un escritor catalán, del pintor Emilio Grausala o Emilio Grausala que es un pintor que estuvo bastante cotizado y de algún otro personaje y de algún otro personaje del pintor Creysams por ejemplo entonces y me atropecé también con el archivo un archivo privado de Beltrán Masés que es otro pintor que tiene mucho protagonismo en la novela y bueno la verdad es que esto enriquece mucho enriquece mucho una novela fíjate yo jamás en la vida se me había pasado por la cabeza que para si una novela uno tuviera que ir a archivos siempre dices bueno sí voy a documentar esta novela entonces lees libros pues si vas a escribir de autores pues te lees los libros de sus autores te lees libros sobre la época etcétera etcétera pero los archivos te dan una perspectiva nueva te dan una perspectiva nueva porque te suministran un material insospechado y además son muy inspiradores porque como te cuentan cosas que no conoces de esos personajes claro en torno a esas cosas puedes montar puedes montar una una historia ¿no? una historia hay episodios que son totalmente desconocidos y que a partir de las cartas o de los informes posiciones puedes puedes tratar de reconstruir o de fabular literariamente ¿no? entonces esto me ha suministrado una información muy preciosa la verdad preciosa has contado un detalle que no sé si tiene más relevancia de la que de la que yo creo porque un recuerdo cuando leí la biografía de de la realidad de Sagi un episodio un episodio en concreto o sea normalmente bueno eras todo lo que se contaba ahí estaba ultra documentado pero yo notaba que cierta frustración en ti en aquellos episodios en aquellos aquellos momentos en los que la documentación no te permitía saber con mayor detalle lo que había pasado y tú tirabas ahí aparte de condicionales a la hora de narrar lo que podía haber pasado era muy escrupuloso con no afirmar nada que no tuviera un soporte ahí tirabas de ficción en muchas ocasiones o sea la novela la biografía sí bueno tanto como ficción no no me refiero podría avanzar hipótesis pero me refiero en la forma de narrar ese episodio es decir que era una biografía como muy narrativa muy o sea que tiene un pulso narrativo muy gordo pero yo recuerdo cuando leía cuando tú intentabas explicar todos los tegemanejes de falsificaciones con Rubano y Ana Marieta yo te notaba que tú que a ti te faltaban informaciones que había que había como huecos y luego al ver que en esta novela te explayas en esos detalles yo llegué a la conclusión y le dije bueno en aquello en lo que no llegaron la documentación has querido con la ficción rellenar sí hombre con la ficción puede ir un paso más adelante claro evidentemente lo que pasa es que fíjate ha habido cosas esto es interesantísimo ha habido hipótesis que yo lanzo en hipótesis que yo lanzo en el derecho a soñar la biografía de la María 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 Salli que luego he encontrado nuevos documentos porque como te digo la obsesión no se me ha ido ni se me irá no ni se me irá nunca fíjate por ejemplo hace hace un par de años pues descubrí en un archivo de Sitges donde donde yo ya había estado precisamente porque la albacea de Beltrán Masés el pintor vive en Sitges y allí fui a consultar todas las cartas de Beltrán Masés y todo el legado de Beltrán Masés y luego pues no me digas por qué un día estoy mirando algún internet Sitges patatín patatán entonces descubro que en el archivo municipal de Sitges hay unos diarios de Pepito Zamora de Pepito Zamora que es este figurinista que aparecía en las máscaras del héroe y vuelve a aparecer aquí porque pasa estos años en París y entonces voy a esos diarios y en esos diarios aparece la María 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 de Salli que efectivamente fue la niñera de César González que es una cosa una hipótesis que yo lanzo en esta biografía que yo me imagino que la Salli puede haber sido la niñera de César González Bueno pues en este diario voy y me lo encuentro por ejemplo sí hay momentos en los que no puedes llegar más lejos no puedes llegar más lejos y solamente puedes puedes lanzar hipótesis porque hay cosas misteriosas tienes un documento y tienes otro entonces puedes deducir cómo se ha llegado de lo que se cuenta en este documento a lo que se cuenta en este otro pero hay otras cosas que no hay otras cosas que no puedes en cambio la ficción sí te lo permite la ficción sí te lo permite como una de las cosas que yo descubro por ejemplo muy tenebrosas en la vida de Ana María Martínez allí es que luego la utilizo en esta novela es que hubo unos novicios colombianos de la orden hospitalaria de San Juan de Dios que fueron salvajemente asesinados en Barcelona estos muchachos habían ido a hacer prácticas a un manicomio que tenían los hospitalarios en un pueblo de Madrid estalla la guerra y entonces el provincial les dice que se vuelvan a Colombia entonces para volverse a Colombia viajan a Barcelona para tomar un barco en Barcelona y cuando llegan a la estación de trenes los están esperando unos anarquistas los cogen y los matan los matan esto provoca una crisis diplomática tremenda y Colombia que era un país que apoyaba a la república pues a partir de ese momento empieza a apoyar a Franco y el el cónsul el cónsul colombiano que estaba teniendo muchos problemas en Barcelona con los anarquistas que en ese momento se estaban enseñoreando de la ciudad pues consigue volverse a Colombia y cuando llega a Colombia le echa las culpas de lo que ha pasado le echa las culpas a su secretario del consulado y quien era el secretario del consulado el secretario del consulado era el cuñado de Ana María Martínez Sáchez y el mismo consul dice pero claro que se va a esperar de este hombre si tiene una cuñada que va por ahí de miliciana presumiendo de que ella ha matado gente y no se que no se conciende entonces claro las posibilidades de que el cuñado de Ana María secretario del consulado le dijese a Ana María que estos frailes iban a llegar a Barcelona y Ana María estaba con los anarquistas o sea es una sospecha es una sospecha que se intensifica cuando descubres en su testamento cuando se muere que le deja la mitad de sus bienes a la orden hospitalaria ostras esto esto es muy fuerte es muy fuerte pero claro no lo puedes afirmar no lo puedes afirmar tienes una sospecha fuerte tienes una sospecha fuerte de que estos hospitalarios fueron asesinados por un soplo de la Saji y que eso a ella le tortura toda la vida y que cuando muere deja sus bienes que además tenía unos ahorros importantes por razones que también pues habría que no se puede afirmar pero bueno esa otra es tu grande duda ¿no? de dónde saca el dinero sí yo creo que ella durante todo su exilio tuvo dinero y yo propongo tres posibilidades de ese dinero una son las falsificaciones con Ruano bueno el caso es que cuando ella muere deja la mitad de sus bienes a la orden hospitalaria ¿no? joder pues esto esto te acojona ¿no? te acojona pero claro no puedes afirmarlo estos frailes fueron asesinados porque la Saji se enteró a través de su cuñado y se lo dejó a sus conmilitones ¿no? a los milicianos anarquistas no lo sabes pero bueno hay muchas cosas de que así sea bueno pues en una novela sí lo puedes decir ¿no? sí lo puedes decir ella luego además tiene artículos feroces durante la guerra ya tiene artículos en un artículo donde pide que se que se persiga encarnizadamente a los católicos lo dice así con esta expresión ¿no? porque considera que son personas derrotistas porque son personas que están dispuestas a sufrir y no sé qué y que no no que no hay que estar dispuestas a sufrir cosas que una biografía pues puedes lanzarlas como hipótesis ¿no? lanzarlas como hipótesis y la idea de digamos o sea entiendo que una vez que encuentras esta documentación y ves el potencial novelístico que tiene la idea de atar ese mundo al mundo de las máscaras de los héroes la idea de recuperar a Fernando Navales y de alguna manera en fin todo es porque claro en principio no tiene nada que ver es decir bueno sí es la reconstrucción es una novela coral es decir yo me junto ahí con 50 personajes que luego pues haces una poda claro eliminas a los menos interesantes etcétera pero te juntas ahí con un montón de personajes y bueno esto es una novela coral y es una novela coral sobre los ambientes bohemios nuevamente una bohemia distinta que ya era la bohemia pues madrileña de los años 20 y 30 que es una bohemia marcada por por la presencia alemana por la restricción también es por por las dificultades de la vida en París durante esos años y nuevamente estamos hablando de un grupo de las más caras sobre todo escritores aquí escritores y artistas digo pues voy a rescatar a Navales yo a Navales siempre lo quise rescatar una novela sobre la ambientada en la guerra civil esta siempre fue mi objetivo pero es un objetivo con el que no he tenido valor porque claro imagínate a Navales contando la guerra civil es que me tengo que ir de España claro porque Navales tendría haría un relato de la guerra civil muy brutal y bueno esa novela la terminaré escribiendo lo que pasa es que me gustaría esperar a ser un poquito mayor a tener 65 70 ¿no? porque bueno ya si me si me si me negan el pan y las altos por lo menos ya que me quede poca vida por delante ¿no? pero no en serio hablando digamos que es una novela que requiere mucha documentación porque claro no va a ser una novela con un narrador ecuani va a ser una novela con un narrador muy brutal como es el narrador de esta novela ¿no? pero claro esta novela bueno aunque toca temas escabrosos y a veces muy fuertes pero no es comparable a contar del año 36 al 39 ¿no? eso es muy muy complejo sobre todo bueno sería una novela en la que bueno gran parte de la novela transcurriría en Salamanca y en Burgos que era donde estaba el departamento de propaganda de de Franco ¿no? pero pero al menos se tendría que contar cómo él logra escapar de Madrid y y ahí estaría todo ese mundo pues de de las sí de los de los paseos de 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 las embajadas bueno episodios episodios que están estudiados o hasta cierto punto estudiados pero que de los que Navales ofrecería una una imagen muy fuerte ¿no? entonces esa novela la escribiré pero durante este tiempo no me animé a escribir también porque es una novela que requiere más documentación todavía ¿no? precisamente o sea probablemente en una novela como esa ni siquiera me atrevería hacer este este paso fabulador como este episodio que te acabo de contar ¿no? pues estarías ya en un en un territorio mucho más escabroso entonces sería una novela que se me exigiría mucha documentación yo voy yo voy de vez en cuando documentando cosas eh pero todavía esperaré un tiempo todavía esperaré un tiempo que ahora me inclino más si volviera si escribiera en los próximos años una novela protagonizada por Fernando Navales me ingeniaría más por seguir en el año 44 que es donde termina esta novela ¿no? la segunda parte bueno la segunda parte la segunda entrega de la novela son los años 42-43 y la mitad del 44 hasta el desembarco de Normandía que Navales se va de París ¿no? pero pero sí sí es un personaje o sea yo soy un gran amante de la cultura española como todo el mundo sabe ¿no? y de la literatura española entonces un personaje como Navales me permite él es un letraherido él es un un personaje totalmente envenenado de literatura totalmente anegado de literatura y allá donde esté él nos va a trazar un panorama eh más sea de que nos hable también de otras cosas pero siempre nos va a hablar de los escritores o de los artistas del momento ¿no? entonces este momento de los años 40 el final de la segunda guerra mundial eh me resulta atractivo me resulta me resulta atractivo ¿no? entonces a lo mejor a lo mejor me meto por ahí algún día bueno ya lo veré ya lo veré pero la novela de la gracia y si Dios me da salud sí me gustaría escribirla y reencontrarte con el personaje que es decir que habían pasado muchísimos años no sé retomar esa voz te fue complicado o lo disfrutaste te sentí o sea no, no me resultó complicado no hay lo único que tuve que hacer una proyección vamos a ver yo a Navales lo dejo en el año 36 así ¿cómo sería Navales en el año 40? ¿no? pues entonces trato de imaginar que le ha pasado a Navales pues tengo que elegir ¿ha triunfado literariamente o no ha triunfado? pues decido que no ha triunfado y decido que que ni siquiera ha sido reconocido en en el seno de Falange ¿no? él en las máscaras de hoy se cuenta que se cuenta que forma parte de la llamada Falange de la sangre ¿no? que son digamos los los comandos o los grupos de choque que Falange tiene pues para combatir a a los enemigos ¿no? a los a las juventudes o formaciones de izquierdas y otros partidos entonces bueno pues evidentemente eso no interesa airearlo en el año 40 y Navales pues ha sido un poco postergado dentro de del organigrama ¿no? del Falange y lo ha mandado a París en un puesto subalterno entonces bueno simplemente hice esta proyección y entonces dijimos hombre un tío como él que es un tío que tiene dotes para la literatura y que y que ha que ha formado parte del núcleo duro de José Antonio y demás pues tiene que ser un tío lleno de resentimiento tiene que tenerla tiene que ir derramando bilis por donde pasa ¿no? ya la derramaba en las máscaras del héroe aquí quizás ese aspecto se intensifica y al mismo tiempo se mitiga ¿no? porque en las máscaras del héroe yo creo que Navales era un personaje mucho más inhumano mucho más inhumano quizás tal vez porque cuando yo escribo esa novela soy un joven ¿no? y un joven pues tiende a hacer personajes más netos más puramente malos o más puramente buenos cuando te vas haciendo mayor te das cuenta que la naturaleza humana está entreverada ¿no? y Navales que aquí es muy maligno pero al mismo tiempo también tiene aspectos más más humanos o más o donde muestra más flaqueza o debilidad ya en esta primera entrega y en la segunda esto se intensificará y porque aunque es verdad que la mirada de Navales es implacable con los con todos estos personajes con los que trata yo leyendo la novela he tenido la sensación de que incluso desde esa mirada había una comprensión importante de la situación de hecho hasta el punto de que comprendía también la situación de estos artistas a los que digamos manipula ¿no? engaña ¿no? precisamente porque conoce las debilidades que están pasando o sea creo que hay una mirada muy humana que hay alguien que no está jodiendo los por joder estoy de acuerdo contigo él a quienes no soporta es a los hipócritas a los fariseos y concretamente a Picasso y a Gregorio Marañón por razones diversas incluso a muchos de su cuerda que son hipócritas también efectivamente pero en realidad en realidad es verdad que que hace todo tipo de trapacerías para ganárselos para atraerlos pero el juicio que hace sobre muchos de ellos no es negativo más allá de que sean burlón más allá pero si nos ponemos a repasar pues los personajes femeninos en general no son negativos yo más bien diría lo contrario hemos hablado de Ana María Martínez y podríamos hablar de Ana de Pombo que se convierte en su amante Ana de Pombo era una bailarina y modista que triunfó en París en la casa Chanel luego en la casa Pacan que es una una casa de modas que ya no existe pero que en su momento era muy importante y también era bailarina luego María Casares la hija del ministro Casares Quirova que llegó a ser una gran actriz la primera actriz del teatro francés pues aquí se cuentan un poco los inicios de esta mujer también creo que es un personaje positivo Nana de Herrera que es una bailarina peruana esta no española pero se casó con un pintor catalán con Grey Shams pues también es un personaje positivo y luego entre los hombres pues Beltrán Masés Navales le reconoce de gran valor a su obra por ejemplo Sebastián Gatz es un personaje al que Navales maltrata lo utiliza como negro pero Gatz no es un personaje negativo Mateo Hernández el escultor bejarano pues vemos como es un tipo es un gran artista es un hombre que se pelea con la piedra para hacer sus esculturas y la mirada de Navales pues también reconoce su valor artístico Fonseret por ejemplo pues es un anarquista que se pone a colaborar en revistas antisemitas que es un hombre poco escrupuloso pero Navales también siente siente simpatía hacia él o sea que no 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 incluso a veces lo confiesa que los rojos no le caen tan mal que los que le caen mal son los hipócritas los falsos algunos rojillos como él los llama que los ve como verdaderamente creyentes y coherentes con su posición de alguna manera admira esa coherencia sí, sí vamos a ver lo que pasa que Navales es verdad que es un tipo que siempre está hundiendo trapacerías que a veces son inocentes que tampoco son inocentes de todo pero quiero decir que tampoco son extraordinariamente malígenas tienen un componente casi como de diablillo todas las putadas que le hace a Gregorio Marañón por ejemplo o Abelilla su jefe en la delegación de Falange pues bueno ciertamente es un resentido y es malvado pero no es un malvado sin interrupción yo creo que del mismo que no se puede ser sublime sin interrupción tampoco se puede ser malvado sin interrupción salvo casos específicos de posesión diabólica o al menos de contaminación diabólica muy fuerte que también los hay pero bueno no es lo general no es lo normal luego hay un episodio bueno que digamos que es casi el cierre de esta primera parte del que has hablado mucho en prensa y por eso lo quiero comentar que es el famoso discurso de Mara bueno el famoso no era totalmente desconocido bueno el famoso ahora yo lo alumbro en esta novela efectivamente si esto es muy llamativo y esto es muy interesante porque vamos a ver yo si algo he descubierto en los archivos lo siento mucho es que la historia de España es una montaña de mentiras han mentido todo el mundo han mentido las derechas y las izquierdas ahora evidentemente la mentira predominante rimbombante y hegemónica es la mentira de izquierdas que ha creado esta cosa de la memoria histórica que creo que se va a volver en contra del exilio y de los intelectuales de izquierdas porque no se puede endiosar a la gente absurdamente porque no tiene ningún sentido porque cualquier persona con la cabeza sobre los hombros sabe como es la naturaleza humana y la naturaleza humana es débil entonces presentar arquetipos modélicos intachables no conduce a nada tarde o temprano se irá sabiendo la verdad de muchos personajes alguna ya es notoria en el caso de Picasso por ejemplo entonces eso no tiene ningún sentido eso es un error es un error filosófico moral intelectual de todo tipo pero el caso es que las derechas también han mentido han mentido por otras razones seguramente por miedo a que se les asociase con con la dictadura de Franco y el caso de Marañón es especialmente gracioso si se quiere no es especialmente especialmente por una parte demoledor demoledor pero por otra tiene un componente humorístico que luego les paso a detallar el componente demoledor es que Marañón por parte de sus estudiosos y de su familia pues ha sido presentado como un representante de la tercera España la tercera España la tercera España yo no digo que no exista yo no digo que no exista pero le haces una etiqueta que se ha abrigado de prestigio y primero va a ser prestigio y me parece dudoso porque la tercera España que significa que no estás ni con unos ni con otros esto ciertamente es loable desde el punto de vista en que no te adhieres ni a las salvajadas ni a las salvajadas de otro pero el no estar ni con unos ni con otros también en muchas veces significa tibieza falta de valentía para pronunciarte sobre asuntos de fondo sobre cuestiones medulares ¿no? a la hora de enjuiciar pues lo que es la política lo que es la sociedad española etcétera etcétera entonces a mí es una etiqueta que en principio sé lo que se busca con ella y quienes la la han acuñado y quienes se la adjudican o se la han adjudicado sé lo que lo que buscan y repito hay una parte que lo hable pero hay otra parte que es poco lo hable porque independientemente que a ti te parezca que la república cometió crímenes o que Franco cometió crímenes tú tienes que pronunciarte si te parece bien la república o te parece bien Franco yo creo que esto hay que hacerlo con todas las salvedades que haya que hacer etcétera etcétera pero los crímenes o los excesos o las brutalidades no pueden justificar el que tú no te decantes ¿no? lo que me parece a mí pero Marañón efectivamente pues se presenta como un representante de esta tercera España y esto es falso Marañón nunca estuvo en esa tercera España Marañón estuvo en la España republicana fue uno de los grandes intelectuales de la segunda república uno de los grandes apóstoles de la segunda república que recibe alborozado la segunda república que apoya fervientemente la segunda república que luego se decepciona con la segunda república y que finalmente huye horrorizado de Madrid cuando se da cuenta de lo que está pasando los crímenes que se están cometiendo y también porque empieza a tener miedo por su propia vida empieza a recibir amenazas porque se le exige que firme manifiestos con cuyo contenido no está de acuerdo porque se le exige que vaya a la radio a lanzar sus flamas con textos que le han escrito y entonces decide exiliarse se exilia en París en el año 37 y él desde el comienzo la realidad es que empieza a apoyar al bando nacional primero con unos artículos que publica contándoles a los franceses la guerra española en donde les dice miren hay dos bandos pero no se piensen que estos dos bandos son fascistas contra demócratas en el bando de Franco hay fascistas pero también hay carlistas también hay monárquicos alfonsinos hay liberales hay conservadores hay republicanos de derechas y en el bando que ustedes piensan que son demócratas pues sí hay demócratas hay republicanos demócratas pero también hay republicanos que no son demócratas que han evolucionado hacia posiciones totalitarias hay comunistas que anhelan la dictadura del proletariado hay anarquistas que anhelan la disolución de la autoridad y la propiedad etcétera etcétera y a partir de esta de esta configuración del mapa político de la guerra española que además yo creo que es cierta es cierta él reconoce los errores de los liberales españoles reconoce los errores de los liberales españoles y él abjura del liberalismo de forma un poco teatral porque Marañón siguió siendo siempre liberal es posible que pasase de posiciones más progresistas a posiciones más conservadoras pero él siempre se movió en el ámbito liberal tal vez en su madurez no tanto liberal desde el punto de vista ideológico pero él fue un hombre liberal en el sentido clásico de la palabra en el sentido de que todos nos podemos sentir liberales un hombre comprensivo un hombre un hombre de que anhelaba pues estar abierto a todos el escuchar a todos etcétera etcétera las actividades culturales de falange y no culturales o sea por ejemplo pues en la revista de falange se dice que la mujer y la hija de Marañón que han ordenado la biblioteca o sea que han estado echando horas han estado echando horas ahí en falange y participan en todas las rifas benéficas que se hacen en falange Marañón regala libros suyos para agarrar las rifas etcétera participa muchísimo hay un informe que le piden a Lequerica al embajador español que es otro personaje de la novela en el año 40 porque Marañón la verdad es que su amor a España era era espectacular él toda su obsesión era volver a España él quería volver a España quería ser aceptado y esto me parece legítimo quería ocupar el rango intelectual que había ocupado en la república él no quería venir a España y ser un un tío que está ahí un un pues que no se le deja publicar o que o que tiene que publicar con seudónimo o que tal no, no él quiere ser plenamente rehabilitado entonces él sus muestras de adhesión a Franco son absolutas y cuando le preguntan a Lequerica en el año 40 ¿usted cree que este hombre de verdad está arrepentido de sus posiciones ha renegado de ella y tal? le dice Lequerica absolutamente absolutamente es que viene a todos los actos que organizamos no hay misa que organizemos que no venga Marañón dice fíjense fíjense si habrá renegado esas ideas que cuando yo vine a París y Lequerica va a París en enero del año 39 porque la muy democrática Francia reconoce a Franco en enero del año 39 tres o cuatro meses antes de que acabe la guerra no solo eso sino que manda al embajador a Petain al mariscal Petain el mayor héroe de Francia luego se convertiría en villano los franceses tienen mucha jeta este es otro tema que también está muy presente en la novela la jeta que tienen los franceses pero Francia manda a Petain y España manda a Lequerica y Lequerica cuando llega dice cuando yo llegué a la estación de trenes estaba esperándome en el andén Gregorio Marañón para mostrarme su adhesión al caudillo y al movimiento nacional es decir que Marañón desde antes de acabar la guerra civil estaba totalmente de hocicoz con Franco y luego durante los años de la segunda guerra mundial colaboran muy activamente en las actividades de Falange entonces estos estudiosos y su familia lo han ocultado lo han ocultado completamente lo han ocultado y al ocultarlo oculta un episodio que efectivamente honra mucho a Marañón porque a Marañón le encargan una conferencia el día de la raza del año 41 allí en París Falange organiza una gran fiesta en el teatro de los campos elíseos es un campo un teatro con capacidad para 3.000 personas y a esa celebración acuden todas las autoridades civiles y militares que en esos momentos hay en París es una fiesta por todo lo grande ya nunca más Falange volvió a hacer una fiesta así seguramente por culpa de lo que pasó en esta allí estaban el jefe del partido nazi en París el jefe del partido fascista italiano en París todos los militares las autoridades militares alemanas estaba todo el mundo y Marañón da una conferencia que es verdaderamente admirable es una conferencia que merecería estar en la en la historia de España como está el discurso de Unamuno en el Paranón con la Universidad de Salamanca yo creo que esto es más heroico incluso porque Marañón lanza la tesis de que para los españoles la raza es la lengua los españoles no creen en las razas y que para los españoles cuando dicen el día de la raza que además esto es cierto el día de la raza que es una una designación de la época de la dictadura de Primo de Rivera que la que la república mantiene y que es franco quien la retira porque el término raza se convierte en un término connotado peyorativamente entonces lo cambian por el día de la hispanidad pero todavía a principios de los años 40 se sigue diciendo el día de la raza y como ustedes bien saben raza aquí no tiene un significado etnicista sino todo lo contrario tiene un significado de fusión de razas el día de la raza es la fusión entre los españoles de la península y los españoles de ultramar los los americanos las las razas primigenias americanas y entonces pues Marañón dice que para el español la raza es la lengua y que por tanto igualmente español es el señor de Cuenca o de Albacete o de Sevilla que el indio del altiplano boliviano que el moro de Tánger o que el sefardita y Marañón hace un elogio de las personas que han dado brillo a la lengua española y en un momento dedica un párrafo a los sefarditas o sea algo alucinante allí en el año 41 con Alemania venciendo en todos los frentes decir esto decir esto y lo dijo naturalmente esto fue censurado la censura alemana no dejó que saliese ninguna noticia sobre esto ni siquiera tuvo que intervenir la censura española porque en aquel momento la censura era doble los corresponsales estaban en París primero tenían que pasar la censura alemana a través de la propaganda Staffel de la que hablo mucho en la novela y luego la censura española bueno pues esta conferencia de Marañón no fue reseñada en ningún periódico solamente en la revista de Falange sale una foto se ve que tenían que cerrar la revista sacaron una foto de Marañón dando la conferencia pero sobre la conferencia no se dice absolutamente nada y en el archivo general de la administración en Madrid hay unas cajas de la de la serie de Falange en París y allí en esas cajas está el intercambio de cartas entre Belilla y sus superiores en Madrid que claro le echan unas broncas terroríficas por haber dejado de Marañón y está el texto de la conferencia pobre Belilla se excusa yo como iba a imaginarme que este hombre iba a decir estas cosas y está el texto estaba en España estaba en España sí, sí, sí no, no y a mí me gusta que esas cajas han sido consultadas pero se corre un tupido velo porque los estudios de Marañón es que es impresionante hay un libro que se llama Los años de París un libro de 500 páginas sobre los 5 años que Marañón vive en París desde el año 37 hasta finales del año 42 un libro entero y quien lo escribió ha visto esas cajas y ha silenciado la relación de Marañón con Falange es algo impresionante es algo impresionante pero claro es terrible porque al querer ocultar la colaboración de Marañón en las actividades de Falange ocultas uno de los de los hechos más heroicos de Marañón que es dar esta conferencia es impresionante a mí me ha recordado lo que pasó con la película esta de Mojampo ¿no? de la censura para ocultar que Grace Kelly estaba liada pues convirtió a su amante a su amante en su hermano entonces convirtió un adulterio en un incesto ¿eh? convirtió un adulterio en un incesto de alguna manera esto es lo mismo por querer ocultar pues que Marañón daba una conferencia en Falange que Marañón regalaba sus libros en las grifas de Falange que la mujer de Marañón ordenaba la biblioteca de Falange por querer ocultar la colaboración de Marañón con Falange para poder presentarlo como la tercera España y ocultan esto ¿no? es impresionante es impresionante pero es así es así es así no sé si y lo van a seguir queriendo ocultar ¿eh? porque la familia de Marañón que a mí me consta que está que trina con mi novela está que trina con mi novela porque descubro esto cuando en realidad yo creo que si miramos la novela con distancia y no asumimos la perspectiva de Navales claro que le tiene un odio feroz y yo creo que Marañón se ha agustecido en mi novela yo creo que sí bueno es que no sé como la gente también yo creo que la ley ya yo te iba a comentar que para mí o sea la supuesta adhesión de Marañón a Franco tal como aparece Marañón en la novela no te la terminas de creer muy bien pero estas muchas veces es como que cuando le dice pero cuando está hablando con Navales que verá que le aprieta mucho las tuercas el otro está como saliendo un poco al paso así no lo que pasa vamos a ver que yo creo que Franco de forma inteligente entendió que un tío como Marañón no había que pedirle que además fuese franquista gancho a martillo sino simplemente bueno pues que pero bueno el hijo de Marañón por ejemplo combatió en la guerra combatió en el bando nacional su hijo del mismo nombre Gregorio Marañón Moya combatió en el bando nacional y si Marañón tiene algunas declaraciones que yo recojo en la novela en los años 37 38 39 muy marcadamente digamos profascistas profascistas pero efectivamente nunca dejó de ser un liberal es un liberal conservador y no adjuro de sus ideas más allá de que en ese momento más candente le toque renegar de su liberalismo y demás siempre se desempeña se comporta como un liberal un liberal conservador pero un liberal y si yo creo que en la novela repito es algo que tú asumas la visión de Navales pues yo creo que Marañón no sale no sale perjudicado pero yo me temo que su familia y sus estudios van a querer seguir ocultando todo esto no sé si podrán no lo sé sí podrán porque como decía Azaña en España la mejor manera de guardar un secreto es publicar un libro tú publicas en un libro un secreto y ese secreto ya no se entera nadie no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta te veis ya las 9 yo hago un caso lo que ha dicho el libro de Prado y como ellos de Marañón se ha filiado para que tenía 34 camisas abiertas de Marañón y cuando se puso el 10 de un falso puede se viene para que por la munición de su padre o sea que si, si, si el niño por el que tenía la vacana la cual recorre más No, el hijo ya murió ahora es el nieto son los nietos Ah, el hijo de, o sea el nieto de Marañón Sí, sí absolutamente falsa absolutamente falsa Sí, bueno porque la familia de Marañón ha sido una familia que ha sabido medrar también luego en el régimen del 78 ha sabido estar con las derechas cuando le han convenido con las izquierdas cuando le han convenido y sí, sí totalmente Sí, sí esto es absolutamente esto es absolutamente indiscutible es absolutamente indiscutible pero es también indiscutible que Marañón naturalmente que militó en el bando franquista entendiéndolo como él lo describe no de fascistas sino de fascistas monárquicos liberales conservadores esto es evidente esto no admite ninguna duda hay otro episodio escabroso en Marañón posterior también que tiene un punto tremendo y es que Marañón en el año 50 50 y algo incluso 52 traduce y prologa un libro nada más y nada menos que de León de Grel León de Grel era el líder del partido rexista belga era un nazi convencido vivió aquí vivió en España toda su vida en un pueblo de Sevilla efectivamente y Marañón en el año 50 y algo traduce y prologa un libro de León de Grel evidentemente él no era nazi Marañón no era nazi para nada pero bueno encontró valores en ese libro bueno es una cosa chocante desde nuestra perspectiva hoy en día esto sería impensable pero Marañón lo hizo Marañón lo hizo ya muchos años después misterioso interesante yo ahí ya no voy a poder indagar la verdad porque yo ya no voy a poder pisar en la Fundación Marañón es imposible si alguno de ustedes se quiere ofrecer como voluntario para documentarme esto pero yo ya no puedo pisar por la Fundación Marañón pero aparte la correspondencia de Marañón está totalmente expurgada la correspondencia de Marañón está totalmente expurgada por su familia lo que pasa que su familia claro no tiene conocimiento profundo y desde cuando hay cartas en donde se mencionan cositas se mencionan cositas que ellos no captan pero ellos sí y y a pesar de que está expurgada a través de su correspondencia entiendes muchas cosas de Marañón durante estos años pero sí si Marañón tenía un gran amor a España esto esto es indudable y él toda su obsesión era volver a España esto es admirable porque porque él estuvo luchando por volver a España y le costó le costó porque había muchas fuerzas en juego en el seno del gabinete de Franco tenía valedores como Serrano Súñer que era gran amigo suyo de hecho Serrano Súñer logra escapar de Madrid con ayuda de Marañón pero tenía grandes detractores también como el general Varela y y luego es que tenía muchos flancos porque es que el bueno de Marañón en los años 30 había escrito un ensayo defendiendo la eugenesia y entonces tenía los obispos de uñas también claro como es natural entonces sí tuvo que hacer muchos esfuerzos para conseguir volver a España finalmente lo logra y lo logra con todos los honores porque la realidad es que durante el franquismo él volvió a ser uno de los intelectuales estelares de la cultura española llegó a ser académico de cinco reales academias este récord no lo ha batido nadie de la de la lengua de la de bellas artes de la historia de medicina no de ciencias no de ciencias no curiosamente bueno cinco reales academias sí de ciencias no de ciencias es posible esto no lo ha conseguido nadie en la historia de España otra pregunta por ahí el joven el joven de la primera fila yo quería preguntarle sobre la autoridad que a los principios hay Ana María Martín Salli porque claro se ha comentado lo del legado a la la ¿ella tuvo algún punto de tomar con la fe o fue que sobre todo el gobierno y ahí en un momento ya ya está hay indicios hay indicios de que ella pudo vamos a ver ella recibió una formación católica era católica estaba bautizada comulgada etcétera etcétera deriva hacia posiciones izquierdistas en los años 30 finalmente primero en Esquerra Republicana pero como ella el catalán no lo dominaba bien yo creo que esto le genera una cierta sensación de vacío se hace anarquista en ese momento claramente ya renegado de la fe pero pero en la guerra civil en la guerra civil ella vive bueno los anarquistas se instalan en casas de los lugareños noventos ella vive en una casa que deben estar acojonados claro con ella con pistola y toda la pesca y además ella mandaba en caspe que es donde ella vive la guerra civil ella mandaba hasta que la república disuelve el gobierno que han montado los anarquistas en caspe y cuando se va de esa casa le regala a los dueños de la casa que eran católicos de hecho una hija luego se metió monja él les regala un cuadro de la virgen que ella había pintado siendo niña o adolescente les regala un cuadro de la virgen y luego hay elementos que nos permiten sospechar que sí que ella vuelve a la fe vuelve a la fe por algunos comentarios que le hizo a sus sobrinos cuando hicieron la primera comunión por ejemplo pues les hablaba de la importancia de recibir a Dios etcétera y luego en el ejemplar que ella tenía de sus poesías ella edita en el año 68 un volumen con toda la poesía que escribe durante el exilio en su ejemplar tiene una estampa de la moreneta una estampa de la virgen de Montserrat claro esto en catalán no necesariamente tiene que significar que eres creyente porque la moreneta para los catalanes es la leche es como la macarena para los sevillanos pero bueno yo creo que si tienes una estampa de la virgen con una oración por detrás y tal pues en principio es porque es porque has vuelto a ser creyente o sea que sí es muy posible que tampoco lo pueda afirmar pero hay indicios que nos permiten creer que dentro de su vida torturada sí pudo volver al seno de la iglesia y de hecho ella otro episodio que yo cuento en la biografía ella una vez se confiesa con un fraile carmelita en Mallorca un fraile carmelita progre que me imagino que que terminó aterrorizado y echándola prácticamente diciéndole que no volviera por el colegio ella era amiga de una señora que tenía dos hijos en el colegio una comunista como es habitual tenía dos hijos en un colegio religioso y ¿eh? lo de amiga no, no amiga una amiga suya comunista ah, no, no, no esta era una señora no, no pero una señora con hijos casada, etc y y entonces pues fueron un día al colegio a buscar a los niños y entonces la salle pues quiso confesarse con el director del colegio entonces el director que era un carmelita progre de la época pues la confesó y entonces salió a aterrorizar salió a aterrorizar diciéndole que no se volviera a confesar con él tampoco sé lo que pasó tampoco sé lo que pasó en esa confesión pero yo deduzco que ella hizo una confesión general yo deduzco que hizo una confesión general e hizo una confesión de todo lo que había sido su vida ¿no? probablemente con episodios muy escabrosos de la guerra civil o sea que sí hay muchos indicios que nos indican que sí que pudo que pudo convertirse o reconvertirse más preguntas más preguntas hemos hablado de Picasso pero bueno Picasso he hablado tanto en las entrevistas en Maragas mejor sí lo de Picasso malagueño es un poco como si mañana en Baracaldo empiezan a decir que yo soy de Baracaldo o sea que quiero decir que la relación de Picasso con Málaga es inexistente pero bueno se lo han montado bien para atraer turismo con el rollo malagueño la realidad es que Picasso fundamentalmente fue francés porque Picasso su triunfo como pintor es en Francia y ya nunca se movió de Francia pero su parte española yo me quiero decir que es más catalán que malagueño es más catalán que malagueño más preguntas en la parte esta de mi caso ¿es salida también en la policía y demás? porque aparece como un hombre maltratador si bueno esa parte más íntima no es de los archivos policiales evidentemente más allá de que se mencione que si está mancebado y tal y cual o que ha estado casado y ahora está mancebado esa parte fundamental viene de testimonios lo que pasa es que son testimonios muy contrastados muy contrastados por ejemplo por ejemplo el trato que le dispensó a Dora Mar que fue una de sus amantes una mujer llena de talento y que la destruyó la destruyó psicológicamente la destruyó bien es verdad que puede que la destruyera para bien porque esta mujer luego también se convirtió después de estar con Picasso se convirtió se hizo muy religiosa porque ella decía que ya después de haber estado con Picasso que ya solamente podía estar con Dios ella a pesar de que Picasso le había hecho todo tipo de putadas ella tenía enviosado a Picasso y los testimonios de varias personas que presenciaron como la trataba pues son concurrentes son concurrentes y luego sobre todo hay un libro hay un libro de una de las amantes de Picasso que tampoco llegó a ser su mujer pero con la que convivió mucho tiempo que se llamaba François Gillot François Gillot publicó un libro que se titula Mi vida con Picasso yo creo que incluso se ha hecho alguna estación cinematográfica yo no la he visto pero he leído el libro he leído el libro este es un libro de moledó es un libro de moledó un exceler en España cuando salió sí, en todo el mundo en todo el mundo este es un libro que Picasso trató de frenar antes de que se publicara no lo consiguió después de publicado trató de frenarlo también hubo juicios y no consiguió no consiguió que se retirara porque los jueces consideraron que lo que allí se contaba era cierto entonces no cargo demasiado las cintas o sea podría haber escrito cosas todavía más feroces yo mi impresión por la documentación que he manejado por las biografías que he leído por los testimonios que he contrastado es que Picasso humanamente era un ser repulsivo era un ser repulsivo y era un sádico era un sádico no en el sentido banal de la palabra porque hoy en día a la gente le impresiona mucho que se le pega un bofetón a una mujer o a un niño esto siendo algo cruel no deja de ser algo anecdótico pegar un bofetón ¿qué es pegar un bofetón? es infinitamente mucho más cruel lo que se llama el maltrato psicológico es decir el estar humillando vejando machacando a una persona porque un bofetón puede ser incluso el fruto de un momento pero el estar constantemente machacando a una persona eso es mucho más fuerte y Picasso sobre todo hacía esto Picasso vaciaba a las personas a las mujeres con las que vivió las torturaba psicológicamente esta François Gillot cuenta episodios tremendos también de sadismo físico cuenta por ejemplo cómo le apagaba cigarrillos en la cara pero lo que más te impresiona es el sadismo psicológico el carácter sádico la mentalidad sádica de Picasso esto es lo que a mí más me impresiona sí yo creo que humanamente era un guiñapo la verdad pero humanamente era un guiñapo su arte pues ya tendríamos que tener otro tipo de consideraciones yo naturalmente como ustedes se pueden imaginar no soy partidario de esta cosa de esta moda que se está instaurando ahora de la cancelación esto me parece algo primero propio de mentecatos y segundo altamente destructivo y que debería ser perseguido esto se ha intentado hacer con Picasso se ha intentado hacer con otros con otros artistas hay gente tarada yo me acuerdo por ejemplo cuando estalló la guerra de Ucrania que había universidades yo creo que en Italia además en Italia parece mentira que prohibían la lectura de dos tollés esto es de gente verdaderamente no sé subhumana porque a quien se le ocurre semejante disparate y yo creo que la obra de nuestros artistas tenemos que enjuiciarla al margen de que fueran miserables o bellísimas personas esto a mí me parece evidente porque incluso quienes fueron bellísimas personas es que tal como lo fueron no nos engañemos los seres humanos como hemos dicho antes estamos entreverados estamos entreverados y no es mentira es mentira aparte que tampoco podemos juzgar los comportamientos de otras épocas con los parámetros que tenemos hoy no podemos no podemos es una persona tan moralmente ejemplar como Antonio Machado sí pues Antonio Machado se casó con una niña de 14 años claro y hoy en día Machado sería considerado un pederasta esta es la realidad era un pederasta Machado pues hombre para ser un hombrón ya mayor y casarte con una niña de 14 una muchacha de 14 años un poco menorero tienes que ser pero yo no me atrevería a decir que sea un pederasta Machado no me atrevo a decirlo me parece un juicio muy arriesgado ¿no? muy arriesgado entre otras razones porque una muchacha de 14 años es que es una mujer biológicamente es una mujer a lo mejor psicológicamente no lo es del todo pero biológicamente lo es en fin el caso es que se casó con una chica de 14 años y luego no nos engañemos es que nosotros no sabemos si Homero era un miserable tremendo que estrangulaba a sus hijos y que le ponía zancadillas a las viejecitas por la calle es que no lo sabemos a lo mejor lo hacía pero no lo sabemos y leemos su obra y su obra nos enriquece de otros grandes creadores incluso si sabemos cosas muy oscuras de Cervantes es evidente que Cervantes va a la cárcel porque Cisa era recaudador de impuestos y se ve que se llevaba de vez en cuando rebañaba un poquito ¿no? y sabemos que apareció una vez una persona asesinada en la puerta de su casa y hay muchas posibilidades de que prostituyera a las mujeres de su familia pero ¿qué hacemos? leemos el Quijote y empezamos a a oscurecer a Cervantes por estos aspectos de su vida personal a mí eso me parece un disparate entonces esto sí yo creo que hay que combatirlo activamente cualquier persona debe combatirlo desde la izquierda se está contemporizando excesivamente con esto por miedo a que las feministas se enfaden además esto no es asumible no se puede discutir siquiera se ha llegado a pedir la retirada de libros como Lolita los taraos de los herederos de Agatha Christie han cambiado diez negritos por diez no sé qué diez chirimbolos o lo que sea porque les parece racista lo de los diez negritos es una cosa estamos en un mundo enloquecido y yo creo que tenemos que luchar contra estas cosas yo creo que tú estarás de acuerdo totalmente con eso ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hay que nos dice que hay que dejar esto Bueno Pues nada muchísimas gracias Juan Manuel hay libro abajo por si aquí no lo tienen todavía y bueno si alguien quiere por mucho gusto lo dedico claro lo dedico gracias muchas gracias a todos gracias